Para reducir tus riesgos o sobre las opciones para tratamiento, por favor habla con tu proveedor del programa de intercambio de jeringas. Hay varias cosas que puedes hacer para reducir tus riesgos de salud asociados con el uso de drogas intravenosas. Empecemos protegiendo tus venas. Venas y válvulas. Las venas se localizan por lo general cerca de la superficie de la piel. La sangre que circula en ellas es de un rojo oscuro. Además, las venas tienen muy poca presión sanguínea. Pequeños pliegues de tejido dentro de las venas, llamados válvulas, funcionan como compuertas para ayudar a que la sangre fluya en una sola dirección hacia el corazón. El inyectarte directamente en las válvulas puede destruirlas y con el tiempo causar el colapso de las venas. En la parte interior del brazo, empezando en el codo, toma un dedo y muévelo suavemente trazando la vena a lo largo hacia la mano. El lugar donde la sangre deja de seguir al dedo es donde se localiza la válvula. Trata de inyectarte arriba o abajo de la válvula. Es posible localizar las venas con más facilidad si haces ejercicio. Tomas muchos líquidos y calientas el cuerpo. Mientras más grandes sean tus músculos, más resaltarán las venas. No importa qué tipo de ejercicio practiques, siempre y cuando lo hagas regularmente. Toma muchos líquidos, porque los líquidos aumentan el volumen de las venas, las hacen más grandes y ayudan a diluir la sangre. Cuando seleccionas alguna bebida, recuerda que la cafeína y las bebidas alcohólicas hacen que el cuerpo pierda agua. Fíjate en el color de tu orina. Debe de verse transparente. La orina de un color amarillo oscuro indica por lo general que debes tomar más agua. Mientras más caliente esté el cuerpo, más cerca de la superficie de la piel se localizarán las venas. Date un baño caliente, ya sea de regadera o de tina, o usa un paño tibio o caliente en el lugar donde vas a inyectarte, inmediatamente antes de hacerlo. A diferencia de las venas, las arterias tienen mucha presión sanguínea. Si accidentalmente perforas una arteria con la aguja, de repente notarás un chorro de sangre muy roja. A veces la sangre se ve espumosa. Si esto sucede, inmediatamente saca la aguja y presiona fuertemente con un paño limpio o un pañuelo desechable para detener el flujo de la sangre. Con amplio conocimiento y experiencia, es posible localizar una vena en muchas partes del cuerpo. Los brazos son con frecuencia una de las mejores partes para localizar una vena. No se recomienda que te inyectes en el cuello o en el área de la ingle. Si decides inyectarte en el cuello, ten especial cuidado de que todo lo que vayas a usar esté muy limpio. Las infecciones en este área pueden infectar al cerebro y causar la muerte. Si decides inyectarte en la ingle, es necesario que sepas que en ese lugar es muy fácil perforar una arteria accidentalmente. Tanto una arteria como un nervio grande se encuentran exactamente junto a la vena de la ingle. Aunque tus venas sean fáciles de localizar, siempre es mejor usar un torniquete. El torniquete hace que las venas se engruesan y sean más fáciles de localizar, lo cual causa menor trauma a las venas y reduce las cicatrices. Cosas que pueden usarse como torniquetes incluyen un pedazo de lazo o soga, un cinturón de cuero, un cinturón de tela de toalla, un pedazo de tubo interior de una llanta de bicicleta, un torniquete de goma. Mientras más ancho, mejor. Puedes hacer un torniquete de tubo interior de una llanta de bicicleta cortando el tubo a lo largo en tiras anchas. Cuando estés escogiendo un torniquete, algunas de las cosas que tienes que considerar son ¿Es tan delgado que te lastima la piel cuando lo jalas para apretarlo? Usar algo como las agujetas o cordones de zapatos pelizca la vena y con el tiempo debilita las paredes de la vena. ¿Se estira bien? Si se estira, será mucho más fácil de apretar y mucho más fácil de soltar. Se consigue fácilmente, es barato o se puede hacer fácilmente. ¿Es lo suficientemente largo para que te quede cómodamente? ¿Se puede limpiar? La hepatitis también puede existir en los torniquetes. Mientras más delgada y más nueva sea la aguja, mejor será para las venas. El espesor de las agujas es conocido como el calibre. Mientras más grande sea el número del calibre, más delgada será la aguja. Las agujas de número 28 o de un número más grande son mejores para las venas. Después de un solo uso, una aguja se echa a perder o se pone áspera. Esta aspereza que resulta con el uso hace que se desprendan pedacitos de tejido de la piel o de la vena. Los pedacitos de tejido o los coágulos sanguíneos que se van a los pulmones, al corazón, al cerebro, a los riñones o a los ojos, pueden ocasionar serios problemas de salud. Inyéctate arriba del lugar donde te inyectaste la última vez para dejar en paz los pedacitos de tejido o los coágulos sanguíneos que pudieron haberse formado con la inyección anterior. Al extraer la droga a través de la aguja, también se puede dañar o hacer áspera una aguja nueva. Los filtros de algodón que distribuyen los programas de intercambio de jeringas tienen pequeños agujeros en el centro. Para proteger la aguja, es buena idea extraer la mezcla de droga a través del agujero dentro del filtro. Coloca la aguja en la vena con el agujero boca arriba. Esto hace que la punta entre más fácilmente. La aguja debe de introducirse en un ángulo paralelo a la vena, o sea, cerca de la piel, para prevenir causar daño a la vena. Los virus causan VIH y hepatitis. Las bacterias causan abscesos o infecciones. El uso de drogas intravenosas te pone en peligro de adquirir ambos, así que absolutamente todo lo que toques debe de estar muy limpio. La hepatitis puede existir fuera del cuerpo, en las superficies y en los instrumentos. Para disminuir el riesgo, prepara una superficie limpia antes de sacar y arreglar tus utensilios. Usa detergente o una solución de cloro no muy fuerte para limpiar la mesa y las otras superficies. Si no tienes a la mano soluciones para la limpieza, usa una toalla limpia y sin usar, una hoja limpia de papel o una de las secciones interiores de un periódico que no se haya leído. Tu piel actúa como un escudo para proteger al cuerpo de daños e infecciones. Existen bacterias en la superficie de la piel. Cuando la aguja entra en la piel, se crea una apertura por la cual pueden entrar bacterias en tu cuerpo. Si tu piel no está limpia, estarás empujando las bacterias dentro de tu cuerpo con la aguja. El jabón y el agua son muy efectivos para destruir las bacterias. No importa qué clase de jabón uses, siempre y cuando lo frotes para que hagas espumas, te frotes y te enjuagues muy bien. La mejor alternativa que se puede usar es un algodón con alcohol. Deja que el alcohol se seque en la piel antes de inyectarte para reducir el ardor. Limpia varios lugares para inyectarte en caso de que no encuentres la vena en el primer intento. Si fallas, limpia la punta de la aguja con un algodón con alcohol antes de volver a inyectarte. Usa tus propios utensilios para que puedas controlar la limpieza de los mismos, incluyendo la jeringa, los filtros, donde calientas la droga y el torniquete. Cada inyección debe administrarse con una jeringa nueva y estéril. Aunque no los puedes ver, hay residuos de sangre en una jeringa usada. Algunas veces pueden haber varias razones por las cuales no te es posible conseguir una jeringa nueva. En esos casos, es necesario que limpies completamente toda la sangre de la jeringa para exterminar cualquier virus, como el VIH y el de la hepatitis. No es buena idea utilizar primero el cloro. El cloro hace que la sangre se pegue dentro de la jeringa. Cuando se limpian las jeringas, es muy importante hacerlo siguiendo este orden. Agua, luego cloro, luego agua otra vez. Primero, enjuaga muy bien con agua la jeringa. Saca la punta de goma de la jeringa y enjuaga completamente las dos piezas bajo un chorro de agua de la llave. O, utilizando la primera botella de agua de tu equipo de cloro, extrae el agua llenando la jeringa y luego impulsala para afuera. Haz esto tres veces. Vacía el agua que queda y tira la botella a la basura. Después, extrae el cloro con la jeringa y agítala por un periodo de dos minutos para destruir la hepatitis C. De hecho, la hepatitis C es más difícil de destruir que el VIH, o sea, el virus que causa el SIDA.